Yo construyo la base de mi sueño, eso es Antonio, y a partir de ahí lía a tanta gente por la capacidad y por la fuerza emocional que tiene el propio reto, que es inabarcable para cualquiera. Es un reto incomprensible para cualquier persona normal y yo creo que gente como Antonio lo que ocurre, lo que hace posible es que el gen que tienen desde niños lo mantienen intacto hasta la edad adulta. Y ahí son niños que dicen, me cruzo el Pacífico a Remo, me lo cruzo. Antonio es un fenómeno y ha conseguido unir, ha conseguido entender muy bien lo que es siglo XXI en comunicaciones y aventura. Tu aventura no sirve de nada si no la conoce la gente, te sirve para ti, pero estamos en un mundo en el que compartir es vivir. Este claim lo tenemos todos muy interiorizado y el aventurero que lo hace triunfa. Antonio lo ha hilvanado perfecto y yo creo que incluso habría que preguntárselo a él, ¿cómo mentalmente le ayuda a soportar la aventura? El tener que contarla, eso también es importante. Él lo ha hecho de cine.